Son 5 o 6, ¿no? Lo luteo, lo luteo No puedo, no puedo Lo luteo ¿Habéis matado al de la otra casa? No Uy, que viene Bueno, otro muerto Me meto, me meto Mucha, otro muerto No salgo Me ha matado, me ha matado Mierda ¿Cuántos son, tío? No Están en la otra casa también, por detrás En la casa de madera Con Semi Lleva una Eso no muere Que no le doy Ya Se ha muerto Tiene algo para picarlo Ehhh Si, no, no, no ¿Quién tiene esa aca? Me ha dejado sin cabeza ¡Ay! 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 ¿Dónde va con un cubo la fregona, loco? ¿Con aca? ¿Pero qué estás? ¿En una casa? No, no, no Ahí al lado tuya estaba Tía, qué guapo vas, ¿no? Ya veo Para que te pique aquí unos árboles Unas piedras ¿Qué me estás dando? ¿Para que sea tu machaca o qué? Para que te pague la cabeza ¿Se puede poner? No se puede ¡Míralo, míralo! Por ahí va uno Uy Ese tiene cara a Chinos Farmer, eh Vamos a darle Estamos de friendly Ey, men You friendly Yeah, yeah, friendly, men Ey We can make a group, men Yo Está corriendo, ¿no? Sí Madre mía, parece un galápago ¿Cómo? ¿Cómo corre eso, tío? No ve ni caso No tendrá ni micrón Para que... ¡Blea! ¡Blea! ¡Métele, métele! I threw you ¿Pero eso qué es? ¿Ese árbol ahí? ¡Buena! ¡Nice! Ya, ya tiene el gorro ¡Hola! ¡Muchame! Yo, 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 yo ¡Blea! ¡Blea! no no ahí hay algo que hay algo eh ¿me te metes yo? ¡Que me caigo los pinchos! ¡Ayúdame! ¡Hostia! ¿Como salgo yo de aquí? por aquí por ahí ¡No y yo que me caigo! Oye, la me comía, ¿no te queda? Eh, sí, cruda Y mazorca ¿Cómo te cuido? ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Aquí! ¡Mira! ¡Ole! ¡Píllate una oca! ¿Tú llevas? Yo llevo, yo llevo Toma, bebe agua Bebe agua, paso Me llevo a cerradura, ya tenemos cerradura Oye, que viene uno con lanza Mira, ese es Faleciacruz Bueno, era Viene uno por aquí ¡Eyo! ¡Y un friendly! ¡Más friendo! Trasme lo que le meto con el caramel Se lo he gastado ya Easy Cuidate, cuidate que te quema Ya no tiene más, supuestamente Prueba, prueba ¡Carón, prueba! ¡Uy ay, uy ay! ¡Uy, uy, uy, Tore! ¡Eh! ¡Un equipo de madera! Aquí ya me lo cogí ¡No tengo bloqueada! Voy yo primero mirando todo ¡Oh! ¡Mirá, mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Está intraedge! El armario, el armario que tengo de boca para romperlo Quita, quita, quita que lo remate Eh, pica pica Eh, que llega alguien fuera Toma, toma, toma No, 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 no me mate, no me mate El pa... Lo rompo, eh Lo rompo, eh No, no, no ¿Cómo que no? Oh, mira este cofre Eh, que se ha levantado, que se ha levantado Me han cerrado Me han cerrado Se ha levantado, tío Escúchame, pica esa pared, tío Que está para vosotros, cabrones La puerta, tío Sí, pica, pica Está aquí Hello, can you open the door, please Tengo uno aquí Está aquí de pie, eh Hello, open the door I wanna go away, me Please, open the door I wanna go away Oh, I break your TC, man Ok, I break your TC Open, open I wanna go away Open Open Hey, man, open 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 Or I break, man ¿Quién se deja la casa abierta de esta manera? Open Open I like Stay, stay Open the door Hay una caja en toda la cara Fuck you Fuck you Tiene la pared al revés, la pico Tíralo, pica Claro, pica es la que quiero salir Tengo un pica pica Espérate 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 Eh, lo primero Voy a ir hasta la madera Crafté un armario Vale Vale, y así Y así chapamos Seguramente tenga aquí dentro armario yo O sea, madera Y luego Sacamos tus cosas Tú no te suicides Ya, ya, ya Ahora sacamos tus cosas Tengo pica pica y tú encima Eh, me he quedado sin cartucho Ah, me da, me da, me da Me quedan dos cartuchos Se va a quedar nada de vida, tío Dos cartuchos me quedan Uh, se ha roto Uh, lo que hay aquí dentro Estoy haciendo un armario ¿Y hay muchos materiales? Lo iba a hacer yo Sí, 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 sí 300 de scrap Piedra Apunta pala Bueno, ay Ponte Coge todo lo importante Y ponte la puerta Y te matamos Y sacamos las cosas Avisa Ay, duele Ay, me está haciendo daño Cruz Digo, Juan No Ay, que me caigo Ah Uf Yo, yo, yo Yoin Yoin Queame el corazao Hay una sala Que todavía no Hemos visto Pues hay pica 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 Cogemelo todo, eh Cogemelo todo No me dejes nada Ay Jejeje Cuidado con las escopetas Es que esas cosas, eh Uh Uh No, no hay Uh 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 Azul fregue, man Eh, me voy a hacer un revólver Me voy a hacer un revólver Con rifle Que rifle Si me sale el uno Cuántas tuberías pide revólver Me pide dos, ¿no? Ah, no, me falta tela Dame tela Dame tela, cabrones Si, el curio ¿Dónde está ahí? Juan Ru tenía tela Ahí, ahí Te he tirado En la World Bench No, estamos en Entre R2 Y es O sea, entre R22 Y S22 Toma, loco Ya tengo revólver Hay alguien fuera, ¿no? No, do you like my base? Ha venido con la No, it's my base, man No, it's my base Joink Joink, base Joink Ya estoy ¿Qué les pasa a esos? Que te quites de ahí Joder, hijo, que se va corriendo Oye, que no corra Que vergüenza Vamos a destruir el armario ¿Este está o qué? Claro, aquí mismo Vale Y vas para otra puerta No era azul Caramelito Eh, Juan Ru Quita eso, tío ¿Qué? ¿Hay otro? Quita esa cerradura Que voy a poner un codelot Voy, voy Hago un codelot que me está Tengo ya uno hecho Oh, y esta tiene level 2 Sí, hombre Mira Sí, 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 sí ¿Y el armario te puedo autorizar? Nos mudamos Nos mudamos Yo, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna, I'm gonna find this a gift, okay? I'm gonna put it, I'm gonna put it at your, uh, station, okay? Eh Coño, yo quería hablar Ah, no Que estás diciendo de piedra Te te ha escapado uno, eh Ya, ya lo veo Eh, go away from my base, man A ver si van a ser estos igual de tontos que los otros No Es difícil, eh No, no Eh, eh, que salen, que salen Que salen Que salen Yo voy a escopeta Que salen, que salen 10 mazorcas, tiene luz ahí detrás de esa puerta loco, si lo he visto, tiene luz detrás de esa puerta, y da buen material o da poco, 5 de madera, pues ya te puedes morir dándole mira, mira, que está aquí dentro, ese es de la casa, otra vez, ha puesto una torreta lanzada, ah no, no, es que tiene la puerta de garaje abierta, ¿la ha abierto? ¿cuántos son? son 4, he matado 2, le ha machado a uno, es de otra casa, es de otra casa, es de otra casa, que 4 ellos, ojalá fueras en 4 loco, son 5 5 o 6, ¿no? lo luteo, lo luteo, no puedo, no puedo, lo luteo, ¿habéis matado al de la otra casa? no, uuuh, que viene, me voy a dar gota, bueno, otro muerto, me vento, me vento, me vento, me vento, me vento, me vento, cocha, otro muerto, me ha matado, me ha matado, me ha matado, mierda, ¿cuántos son, tío? 1, 2, 5, 6, tío, está en la otra casa también, por detrás, en la casa de madera, con semi, lleva una, uno muerto, otro muerto, aguantale, 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 hay 3 en la puerta, por lo menos, eh, me mata, me mata, la pistola, otro muerto, otro muerto, necesito ayuda, dios, LUR, que mira equipo, Juan Ruz, tengo dos tíos de travia con un puto rifle, tío, yo estoy nada, vale, vale, las caídas cuentan, ¿no?, por lo que... Escúchame que me voy con todo lo que llevo, vete, 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 que llevas un huevo de agua, si, tío, y la casa, y la casa, cabrones, aguanta, aguanta, hombre. Escúchame que esa gente, esa gente le dipeamos, eh. Y dentro, y dentro mate a un pavo, tío. Dentro mata a otros 4, por lo que son 100, tío. Es que escúchame, me meto dentro, me estaba disparando la torreta y me veo a 4, tío, o sea, apuntándome, pero desde atrás. Joder. ¿La puerta o qué? ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, sal, sal, sal! ¡Abre, sal, sal! Muerto uno. Muerto el otro. Oh, me han pegado en la mocha por atrás, eh. ¡Ah, tío! ¿Me disparan? Sí, me disparan, me disparan. Está por la parte mía, en el morillo. Se ha metido detrás de la ropa. Lo veo, lo veo. Muerto, muerto, lutealo. Lutealo, lutealo. Hay otra, hay otra. Espérate que hay otra. He matado, he matado, he matado, eh. Vale, voy a lutear a este último. Lutea, lutea, lutea. Yo llevo, llevo 3 semis más, eh. 2 semis más. La gente como están malas, tío. ¡Eh! ¡Bárate arriba! Lleva headshot. El de la torre lleva headshot. Hay uno en cada torre de madera, eh. Hay un tío. Cocha, ha muerto. Hay uno en cada torre, eh, que asoma. ¡Headshot! Hay dos en la torre. Oye, que le podemos... Eh, que le podemos entrar por la ventana, loco. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Te lo he dicho. ¿Tienes la... ¿Tienes la... ¿Tienes madera? No. Escucha, vamos por madera y le subimos. Vamos. Let's go. ¡Qué susto! Oye, quítame púas, loco. Que voy lleno púas. Ya. Lo tenéis fatal ahí. Te veo, tío. ¿Tienes algo de madera? Porque nos va a hacer falta. No. Lo calé la de mano, me he encontrado. No tengo una de madera, loco. ¡Uh! Me he partido las piernas. O... Hace falta, hace falta. Que venga uno con madera. Veinte bordes con madera ya. Hay un plano. Me he encontrado una escalera de mano. Espera. No, no, pero necesitaba un madera y un plano. Es madera, es madera. Pégate aquí, que no te vea, que no te... No sepan que... No, si quiere entrar jugas que entre, eh. Joder. Pero vas a tener que poner un suelo aquí. También. Vale, sí, sí. Sube, sube. Pa dentro. Pa dentro. Pa dentro. Corre, corre, entra. Mira a ver las cajas esas. Veis aquí todo dentro. Estamos aquí todo dentro. No hay espejo, eh. No hay nada. No hay nada, eh. No. No. Mira, que aquí está todo su casa. What the fuck? ¡Miren! ¡Una balleta! ¡Tío, que lo matamos y estamos donde antes! ¡Sí, sí, sí! ¡Está todo abierto, eh! ¡Ya, a ver! ¡Jajaja! ¡Comiéndose los caramelos! ¡Está chupando! ¡Está chupando caramelo! ¡Loco! ¡Los he comido por aquí, güey! ¡La mierda, tío! ¡Acento, eh! ¡Acento a la puerta! ¡Toma, toma, venda! ¡Toma, tío! ¡Pero eso se escucha! ¡Dejadlo en las cajas, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Nada, para afuera, tío! ¡Escucha! ¡Vamos pa'l techo! ¡Vamos pa'l techo! ¡Los masacramos! ¡Yo me quedo aquí por si abren! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Uno muerto! ¡Oto muerto! ¡Oto muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Ohal官! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto, abajo! ¡Con puerta abierta! ¡Puerta abierta, puerta abierta! ¡Puerta abierta, eh! ¡Si! ¡El loot! ¡El loot! ¡El loot, el loot! ¡Un sashelem! ¡Que si! ¡Que, que, que, que si! ¡Balas! ¡Cuida, cuidado! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡El lute está aquí! ¡El lute está aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, corre, corre! Yo me quedo fuera luteando, que no cierro ¡Una Thompson! ¡El código! ¡El código de un bloqueado! ¡Otra muerto! ¡Madre mía! ¡Cuánto me está loco! ¡Hostia, hostia! ¡Necesito que alguien me cubra la puerta, ¿vale? ¡Silencio, silencio! Le he quitado el código a una casa, loco Llevo, llevo todo el lute, llevo todo el lute ¿Qué hay? Eh... 250 de alta calidad 100 de... 1000 de combustible Necesito que me quede aquí, ¿eh? No hay mucho, ¿eh? ¡Rompo camas! Estoy rompiendo camas, todas las que puedo ¡Aquí hay! Subiendo estoy 4, 5, 6, 7000 de metal aquí Dos torretas de fuego 8000 de metal Estoy aquí, estoy aquí ¿Hay algo que se pueda ver? ¿Qué quede? ¡Apunta con eso! Esto da para título de vídeo, ¿eh? Yo no digo nada ¡Para dentro! ¡Para dentro, Julio! Están a 4 vidas, ¿eh? ¡Muy, hijo de puta! ¡Hornos! ¡Hornos! Y no tienen una mierda, ¿no? No, están vacíos, tío ¿No tienen el armario? No El armario es esta, tío Está hasta donde la puerta de garaje Sí, tío, este es el armario ¿No se puede picar esta de aquí? Tengo un satchel, nada más Y es solo un 1x1, tío ¿Qué tienes, un satchel? Sí Otro muerto Aquí, aquí, va por aquí ¿Unos muertos? Tengo la puerta principal abierta, ¿eh? Vale Estoy yo aquí en la principal, ¿eh? ¿Y si me pego un viaje y me llevo todo esto, Juanru? Venga Venga, cúbreme Escucha, Tore Vale, sigue eso Eh, aquí yo mate uno full equip Yo, yo lo looté ¿Lo looté antes? ¡Ey! No Ha cerrado la de la entrada solo Vale Pues vuélvete a subir Vuelvete a subir Muerto otro No se ve nada, tío ¿Qué haces? Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejarme vuestro like Suscribiros al canal si aún no lo estáis Y también volver a deciros Que todos los días estoy en directo en Twitch Si os queréis pasar por alguno de mis directos Yo estaré encantado de que me acompañéis Nada más Os dejo la descripción en el canal de Juanru Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!